Oremos y clamemos por la paz. La violencia, venga de donde venga, produce más violencia. No construye la violencia, destruye. Apostémosle a la paz. Hagamos oración, recemos y clamemos por la paz. Vaya con un mensaje de paz, de armonía y ayúdenos a apuntar bien guerrero. Con humildad, con sencillez, con don de gente. Para servir como él a los más humildes en este estado de guerrero con tantos besados. Arras de tierra. Ahora, yo comprendo el dolor, el coraje, la exigencia. Pero no comparto que a amparo del dolor se cometan actos de violencia que infunden miedo y terror. Que inhiben para que muchos, muchos turistas visiten Acapulco, visiten Guerrero. Gracias. Gracias.